. He cambiado a 203. Vale, la segunda. Y él también, no? Y él, dos... Tiene 40... Tiro. . . . . . . . . . ¿Vienes? ¿Ya estás a mí? ¿Estás a mí? Vale Vale ¡Gracias! ¡Reg roll! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!